Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles este sábado 30 de marzo del 2013. Esta es la información en el dictamen online. Es muy común que en las temporadas vacacionales los mercados se encuentren llenos, esto debido a que sus platillos son guisados con el sabor casero, además de los accesibles precios que se pueden encontrar en los diferentes locales que se encuentran en el interior del mercado Hidalgo. Dentro de los diferentes tipos de comida que se pueden ofertar a los comensales con paladares exigentes, usted puede encontrar los tacos de guisados, barbacoa de borrego, pescados, mariscos, antojitos o comida corrida. Sábado de gloria y los turistas viven su Semana Santa al máximo en playas de boca del río, hasta donde acudió el dictamen online para preguntarles cómo han pasado su estancia en el estado de Veracruz. La mayor parte de los turistas entrevistados son oriundos del Distrito Federal y el Estado de México. Todos destacaron la tranquilidad y seguridad que prevalece en Veracruz. Muy bonito, si nos tocó buen clima, mi hijo se vino a vivir acá hace 10 años y dice que nos tocó suerte, pues que no nos tocó las, este, los nortes. Bonito, limpio, agradable. ¿Cuántos días llevan acá? Dos días. ¿Cuándo se va? Hoy mismo, pues no da para más. ¿Y cómo están las playas? Bien limpias, están muy bonitas, venimos de Alvarado. ¿Y la seguridad? Muy excelente, excelente. ¿La carretera? Bien, bien, sin ningún obstáculo, todo en orden, un poquito de neblina nada más. Todo muy bien, muy buen clima, muy buena atención, muy bien, nos recibieron muy bien. Este, está muy, está bueno. Sí. Está acogedor, mucha vigilancia. ¿Estás acá? Desde el jueves. Desde el jueves. Estamos acá, andamos acá. Mañana, en la tarde. Pero si ves bonito Veracruz. Está bonito, está tranquilo, mucha vigilancia, lo que importa. Como ahorita con el muchacho que estaba ahogando, rápido fue, lo salvaron. Locatarios del mercado de pescadería Plaza del Mar comentan que se han tenido buenas ventas dado a que este fin de semana se tuvo la presencia de turismo en la zona conurbada y las familias asisten a la plaza a comprar pescados y mariscos para sus familiares que los visitan. Dentro de los principales pescados y mariscos que consumen, llevan más las amas de casa, están el camarón y la mojarra, los cuales están accesibles y se pueden consumir en diferentes platillos. Un total de 72 atenciones por picaduras de erizo y cortaduras han brindado la Cruz Roja de Veracruz este fin de semana en la zona de playas, en donde al momento se registra un saldo blanco. Ha sido a conocer el coordinador de socorros y desastres de la Cruz Roja, Jorge Roberto Rojas Hernández. Al respecto, comentó que los pacientes atendidos no reportaron mayores daños o lesiones de gravedad. El alcalde de Boca del Río, Anselmo Estandía, confirmó al dictamen online que el saldo blanco permanece en esa demarcación pese al lleno total que registra la ciudad con motivo del periodo vacacional de Semana Santa. Yo no he tenido reporte de saldo blanco en ningún sentido, de ningún incidente. Los rescates que hemos hecho en la playa afortunadamente han sido con buenos resultados, no han pasado del susto, todas las personas fueron rescatadas, atendidas y vamos a decir, y dejadas ir sin tener que pasar una noche en el hospital. Hasta en un 60% en comparación con la Semana Santa del año pasado, incrementaron las visitas al buque Museo Guanajuato. Anclado en el río Jamapa, a orillas de Boca del Río, informó la representante de Relaciones Públicas, Berta Arjona Hidalgo. Pues bastante buena, hemos tenido muy buena afluencia de visitantes. Un promedio como de 500 personas por día. ¿Por día esto es bueno? Bastante bueno. ¿De comparación a la Semana Santa del año anterior? Sí, básicamente sí. ¿Cuánto habría crecido? Yo creo que sería un 60%. ¿Creción de visitas? Sí. Todo el buque llama la atención, son diferentes áreas, son 16 áreas a visitar, y van con un guía que es un elemento retirado de la Armada de México, y algunos son elementos civiles. Y cambiando de tema, continuarán con la entrega de créditos a derechohabientes del Infonavit. Tan solo en lo que va del año, se han autorizado 2.100 créditos en los 25 municipios que comprende la delegación del Instituto en Veracruz, cifra similar a los financiamientos entregados el año pasado. Lo anterior explicó Arturo Martínez Gómez, gerente de la institución, comentó que la meta para este año es de más de 11.803 créditos, y para el primer semestre del año se espera haber colocado al menos 6.000 créditos. Al reconocer la gran respuesta que han tenido las campañas permanentes de vacunación antirrábica canina y felina, el médico veterinario del DIF municipal de Veracruz, Ricardo Jacome Martínez, alertó a los dueños de mascotas a estar al pendiente del periodo de aplicación de dosis, el cual se debe llevar a cabo de forma anual para no causar efectos secundarios en la salud de los animales. Y en información nacional, la Secretaría de Turismo informó que los principales centros de playas, ciudades coloniales y pueblos mágicos con la mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros son Cancún, Acapulco y Mazatlán, que alcanzan niveles cercanos al 100% de ocupación. Puerto Vallarta, Los Cabos, Huatulco reportan ocupaciones por arriba del 90%. Y agregó que lo mismo sucede con diferentes ciudades coloniales consideradas patrimonio de la humanidad, como es el caso de Guanajuato, Morelia, Querétaro y Zacatecas. El diario norteamericano de Washington Post destacó en su editorial de hoy la aprobación de las reformas laboral, educativa y en telecomunicaciones en México. El editorial titulado La Gran Negociación de México señala que durante más de una década el Congreso de México estaba asumido en una paralización de tres vías que hacía que la aprobación de las reformas fiscales, económicas y sociales fueran casi imposibles. La Secretaría de Gobernación deberá hacer público el convenio de colaboración que suscribieron el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC con el objetivo de reforzar, modernizar y ampliar los sistemas de alerta sísmica del país. Esto después de que un ciudadano interpuso un recurso ante el IFAI para conocer los radios de alerta sísmica que le fueron entregados a la dependencia en 2012. En su respuesta, la Secretaría de Gobernación se declaró incompetente. Y en información internacional, el Papa Francisco ha afirmado que el rostro desfigurado de la Sábana Santa se asemeja al de tantos hombres y mujeres heridos por una vida que no respeta su dignidad, por guerras y violencias que afligen a los más vulnerables, pero que invita a la esperanza. El pontífice ha hecho estas manifestaciones en un videomensaje difundido hoy por el Vaticano con motivo de la obtención del lienzo en el que, según la tradición, fue envuelto el cadáver de Cristo, que fue expuesta de manera extraordinaria hoy a los fieles a través de la televisión. Corea del Norte dijo hoy sábado que ha entrado en estado de guerra con Corea del Sur, continuando con la escalada de dura retórica contra Seúl y Washington, después de que se vio sometido a severas sanciones internacionales por sus pruebas nucleares. La información fue reproducida por la agencia surcoreana Yonan. Ambos países han estado técnicamente en guerra, debido a que su conflicto de 1950 a 1953 terminó con un místico y no con un acuerdo de paz. Un desplazamiento de tierras en la región autónoma del Tíbet ha enterrado a 83 trabajadores tras golpear el asentamiento minero de Grupo Corporativo China National Golf, en el que estos trabajaban, según informaron hoy las autoridades locales a través de la agencia Xinhuan. El corrimiento de tierras ocurrió cerca de las 6 horas de la mañana del viernes, en la comarca de Maiho Kunga, a unos 68 kilómetros de la ciudad de Lhasa, capital de la región en la mina Tíbet Huay Tailón. Y en las finanzas, todo el rigor de la ley contra gasolineras que abusen de los automovilistas durante el resto de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, advirtió Humberto Benítez Treviño, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Dijo que el rango de las multas, dependiendo la gravedad, oscila entre los 75 mil a 400 mil pesos, pero puede llegar hasta 1 millón 196 mil 400 pesos en caso de reincidencia. Y en el deporte local, María de los Ángeles Ortiz es una verdadera ganadora y lo ha demostrado a lo largo de su vida. Y hace unos días volvió a demostrarlo. Consiguió superar el récord mundial en el lanzamiento de bala categoría F58, con una marca de 11.46 metros, esto dentro de la Liga de Amantes celebrada en Dubái. La tabasqueña de nacimiento, pero veracruzana por elección, volvió a cumplir y con ello superó su propio récord mundial que implementó en los Juegos Paralímpicos Londres 2012 con un registro de 11.43 metros, en donde ganó la presea dorada. Y en el deporte internacional, Manchester United aprovechó un autogol de Titus Bramble para vencer el sábado 1-0 a Sunderland, aumentar su ventaja en la Liga Premier y acercarse a su vigésimo título del fútbol inglés. El equipo de Alex Ferguson consiguió su séptimo triunfo al hilo en la Premier. Un remate de Robin Van Persie a los 27 minutos fue desviado por Bambly hacia su propia meta para premiar a United por el dominio que ejerció en su visita al Estadio de la Luz. Y en los espectáculos, la actriz Jackie Bracamontes, quien estaba embarazada de gemelos, anunció en Twitter que ayer por la noche se convirtió en madre de una niña, pero que el niño que esperaba murió. La también conductora señaló, Les compartimos que anoche nos convertimos en papás Martín y yo, de una hermosa nena que pesó 2 kilos 132 gramos. Bienvenida a nuestra familia. Sin embargo, Bracamontes también anunció que su otro bebé tuvo algunas complicaciones para respirar y no está con nosotros. Es un angelito a un lado de Dios. Y mire usted los escombros de concreto cubren las calles llenas de tiendas cerradas y ventanas oscuras. Un tejado desplomado sobresale del piso. Un barco permanece varado sobre una franja de tierra aplanado por el maremoto que recorrió la costa. No se ve un alma. Google Street View le está dando al mundo un inusual vistazo de uno de los espeluznantes pueblos fantasmas de Japón que quedó como área inhabitable tras el terremoto y el tsunami de marzo del 2011 que provocaron el desastre nuclear de Fukushima. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana domingo también hay noticias aquí en el Dictamen Online. Pásela bien. ¡Gracias!